Esta canción se la dedico a mi madre Con toda la fuerza que tengo en el alma Canto hacia el cielo para que me escuche Para que ella sepa que la extraño mucho Ella se encuentra en un paraíso Rodeada de flores, sé que está tranquila La extraño tanto, quisiera abrazarla Contarle mi sueño, llorar en su brazo La extraño tanto, anhelo tocarla Sentir el calor que no me hacía Me daba La extraño tanto Ladies and gentlemen, if you still have your mom today I want you to do me a favor and call her every single day I want you to call her every day and tell her that you love her Y dale las gracias porque tú existes en este mundo por tu madre And if you don't have your mom today Always know that she's up above taking care of you Así como la mía me cuida a mí todos los días Can I get an amen for that? This next part of the song is my favorite part of the song Listen to the words Goes like this Y ella se encuentra en un paraíso Rodeada de flores, sé que está tranquila La extraño tanto, quisiera abrazarla Contarle mis sueños y llorar, llorar en sus brazos La extraño tanto, anhelo tocarla Sentir el calor que siempre me daba La extraño tanto, la extraño tanto La extraño tanto, la extraño tanto Muchas gracias y que vivan las madrecitas Y no llore chingo, no llore chingo You can turn it off Where's my band?